Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un Weedy Mirror Cartagena Hilton o un espejo de estos como con forma ondulada que se llevan ahora tantísimo versión, obviamente, do-it-yourself y low cost. Así que, vamos allá. Voy a utilizar este espejo que no tiene marco, no tiene nada lo compré en Wallapop por 5€ y también voy a utilizar una caja como de un electrodoméstico o algo así, una caja grande. En mi caso no me da todo el largo, así que voy a tener que abrirla y separarla en dos pero si tuvierais una que sea lo suficientemente larga de por sí, pues muchísimo mejor. Yo la deshago, la pongo planita y pongo el espejo encima haciendo coincidir muy bien los bordes. Ahora con un rotulador permanente voy a dibujar todo el contorno del espejo y también voy a dibujar ya las ondas, aunque un poco más estrechas de lo que me gustaría porque hay que tener en cuenta que hay una parte que va encima del espejo. Ahora me vais a entender. Y como veis, en la parte de abajo no he dibujado ondas para poder apoyarlo en el suelo si quisiera aunque al final lo colgué, pero bueno. Ahora ya retiro el espejo y voy a hacer ese marco, esa parte que va a ir encima del espejo, midiendo unos 3 o 4 centímetros desde el contorno que he dibujado y uniéndolo con, en este caso, una caja de una báscula pero podéis usar unas reglas si sois personas normales. Y ahora voy a recortar toda la parte interior y la exterior, claro. Recorto por esas nuevas líneas que he hecho, vale, porque ahí por ahí es por donde lo vamos a pegar al espejo. No la liéis aquí tan pronto, por favor. Y recorto también todas las ondas. Ahora, como en mi caso, tuve que utilizar dos trozos de cartón, pues los voy a unir con cinta de carrocero. Básicamente porque pensé que si no, lo que le iba a poner encima no se adheriría, pero sí que lo hará, así que os recomiendo que utilicéis cinta americana o algo así un poco más fuerte. Voy a poner algunos cartones debajo para el siguiente paso, para proteger un poco el suelo. Esto luego lo dejo de hacer, ya lo veréis, pero bueno. Aquí todavía tenía buenas intenciones. Y vamos a hacer la mezcla Art Attack de toda la vida, que es dos partes de cola por una de agua. Y mezclamos muy, muy bien. Ahora voy a recortar trocitos de papel de cocina. También os recomiendo que en este caso utilicéis papel de periódico, si tenéis mejor, porque es un poco más duro. Esto le va a dar como más consistencia, pero bueno, yo lo hice con papel de cocina. Y simplemente pues vamos a ir poniendo la mezcla, papel de cocina, más mezcla, más papel de cocina, más mezcla, más papel de cocina. Y así todo el rato, por todo el marco. Y doblando las esquinitas hacia adentro. Y así lo vamos a dejar secar, pues, por lo menos uno o dos días. Bueno, pues, 24 horas después, vamos con la parte de atrás. Bueno, veis que estoy haciendo muchas más cosas. Allá vamos. Esta parte no se va a ver, pero es simplemente como para darle más dureza. Y, pues, básicamente lo mismo. Mezclita Art Attack, un poquito de papel de cocina, de periódico si tenéis. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y claro, pues otra vez a secar otros dos días. Si esto no es un quick DIY. Y por fin está listo. Y ahora vamos con la última capita, que va a ser de Aquaplast. Ponemos el Aquaplast, un poquito de agua, mezclamos y vamos añadiendo más si lo necesitamos. Y cuando esté súper, súper bien integrado y solo entonces, ponemos también cola blanca. La cantidad, pues, es un poquito a ojito de buen cubero. Que tenga la suficiente viscosidad y ya está. Y ahora esta mezcla la voy a poner por todo el marco y la voy a ir extendiendo con una espátula. Hasta que lo tenga absolutamente todo cubierto con una capita finita. En mi caso me quedó bastante líquido, aquí estamos, para que yo lo haga, la líe un poco parda. Y vosotras lo hagáis sin ningún tipo de inconveniente. Así que tened cuidado con la cantidad de agua que echáis, porque no mola. Es mucho más difícil si está demasiado líquido. Y también tenía algún grumito, así que echadle paciencia y removed bien. Y cuando ya lo tenía todo cubiertito, pues le pasé una de estas espátulas dentadas para hacerle formitas. Como veis, como estaba muy líquido, pues se van deshaciendo un poco las formitas. Pero bueno, fue suficiente. Y como veis dos, el suelo ya no iba conmigo la cosa. Bueno, todo esto lo hice encima del espejo, pero no hacía falta. Así que ahora lo retiré, limpie bien, bien, bien el espejo de todos los restos. Y le voy a poner silicona por todo el borde. Bien, bien, bien de silicona para que se quede bien pegadito. Y aún así os recomiendo poner por la parte de detrás, que no se va a ver, pues igual. Cinta americana o algo así como para re-contra-mega-segurarlo. Bueno, pues cuando ya tenía todo cubierto de silicona, es el momento de pegarle el marquito ya seco y estupendo. Y aquí me dediqué a rebuscar por toda la casa cosas que tuvieran un mínimo de peso. Y a ponérselas encima para que se secara bien y se pegara bien. O sea, esta cara. En fin. Y al día siguiente, pues a la inversa, a quitar todos los cacharros que me había dedicado a ponerle encima. Y ahora lo que estoy haciendo es rematar los bordes poniéndole silicona y después le paso el dedito. Ahí va limón, mírale. Le paso el dedito para rellenar ese hueco que haya podido quedar entre la parte como que estaba pegada y el borde, borde, borde. Qué bien me explico, eh. Guau. Y como la lié bastante porque lo manché todo, pues ahora cogí un poquito de disolvente y lo limpié. Es decir que salió mejor con un estropajo de estos jabonosos que son como metálicos pero no rayan las superficies. Os recomiendo más eso. Bueno, os recomiendo no mancharlo. Pero bueno. Y ya por último, para intentar deshacer mis liadas, pues estuve lijando un poquito los grumos que me había dejado. Si lo hacéis bien, estos últimos pasos no van a ser necesarios. Pero bueno, por si sois como yo. Y enseguida te dejo con el resultado final. Pero si te ha gustado el vídeo no olvides darme un like para que yo lo sepa y te puedes suscribir por aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse porque es gratis y así no te pierdas ninguno de mis vídeos. Nosotros nos vemos en el próximo o en mis redes sociales si tú quieres que aparecerán por aquí. Y te mando muchísimos, muchísimos besos. ¡Mua! ¡Mua!